Sixto Bisuete habló para Radio Huancavilca sobre si Paul Vélez es el indicado para dirigir a la selección nacional. Sí, se le debe dar la oportunidad a un ecuatoriano para dirigir el latricolor. El año pasado no fue campeón por el reglamento. El ex-DT de la tri también se refirió a Cruyff y su breve paso por la selección. Los directivos de la FEP es muy difícil que piensen en traer a un entrenador ecuatoriano. Ellos piensan en Europa. No sé qué análisis hicieron. Los extranjeros traen hasta el aguatero y al profesional nacional no se lo tome en cuenta. Eso debe cambiar. Carlos Sevilla se puso a disposición para ser considerado como un posible candidato para la dirección deportiva de la selección ecuatoriana de fútbol. El cargo está vacante tras la salida de Antonio Cordón, que se fue al Betis tras su fugaz paso por la FEP. Me encantaría ser el director deportivo porque tengo conocimiento. Es el que tiene que estar ligado a la directiva y al entrenador y sugerir al presidente sobre los caminos que hay que tomar, expresó Sevilla en una entrevista con Radio Bancabilca. Comebol notifica a Carlos Galarza. El máximo organismo del fútbol sudamericano envió una carta a Carlos Galarza, miembro del directorio de la FEP, para informarle que ya no continuará como oficial de partidos. En la carta le agradecen por su labor e informan que por motivo de reestructuración interna no podrá seguir con sus funciones. Anteriormente la Comebol ya había dejado fuera de sus actividades a Amilcar Mantilla, otro de los miembros de la FEP. Ángel Mena, quien milita en el León de México, mantuvo una charla con los colegas de Radio Caravana, donde habló del presente que vive en su club y además manifestó en qué equipo le gustaría retirarse. Llegué con ganas de retomar mi nivel, con ilusión de marcar una diferencia. Gracias a Dios es lo que se ha venido haciendo. Espero continuar de la misma forma porque uno de los objetivos principales es salir campeón, mencionó. El conocido como el Ángel del Gol no olvida su formación y consagración con el club Sport Emelec, donde aseguró le gustaría terminar su carrera profesional. Emelec es mi casa, mi vida. Soy un aficionado del equipo desde muy chico. No me arrepiento de haber elegido ser azul. Lo único que podría pedir es poder volver a jugar en el Cupwell y cerrar una carrera digna en el equipo, concluyó. En ecuatorianos en el exterior, este sábado Dorados tuvo un partido de prueba en Sonora, México, donde Yorcaef Reasco y Jordan Rezabala destacaron en ese partido siendo los autores de los tantos. Los hinchas están emocionados con lo hecho por los ecuatorianos y los han nombrado la dupla sabrosa. Por la fecha 2 del torneo de apertura de la Liga MX, América goleó a Xolos de Tijuana 4 por 0 en el Estadio Olímpico Universitario. Para este partido fueron titulares en Xolos los ecuatorianos Miller Bolaños y Brian Angulo, quien salió en el segundo tiempo. Por otro lado, el elenco de Gallos Blancos, cuadro que cuenta con los ecuatorianos Jonathan Bentancur y Jonathan Perlaza, no pudo con el naciente Mazatlán y empató a 1. Betancur, delantero que llegó este año a Gallos Blancos, fue titular pero solo estuvo en el campo de juego durante el primer tiempo. Por su parte, Jonathan Perlaza debió conformarse con ver el encuentro desde el banco de suplentes. Michael Estrada anotó en el partido del Toluca ante Atlético San Luis que se jugó este domingo. El resultado final fue de 3 a 2. Los ecuatorianos Aníbal Chalá y Michael Estrada fueron titulares. Al minuto 7, Estrada abrió el marcador para Toluca. Cabe destacar que Chalá disputó su último partido con el equipo mexicano, pues en próximos días se unirá a las filas del Dijón Fútbol Club de la Liga Francesa. Giovanni Nazareno, ex Barcelona Sporting Club y actual jugador de Delfín, reveló en el programa Sin Filtros que Eduardo Maruri y Francisco Egas negociaron al futbolista sin su consentimiento. Cuando estuve en Barcelona, habían dicho que yo había firmado para Católica, nunca firmé. Hubo un tiempo que fui a la oficina del presidente Eduardo Maruri a ver unos haberes que me adeudaban y vi que tenía firmado con Católica, relató Don Nasa. Luego, el jugador de 32 años de edad agregó, Nunca firmé para ellos. Nunca recibí un porcentaje del supuesto traspaso. No recibí nada cuando me volví a comprar Barcelona. Nunca supe cómo llegué a Católica. No entendí lo que hicieron. Deportivo Cuenca, por medio de sus redes sociales, dio a conocer que han detectado un caso positivo de COVID-19 en su nómina de trabajadores, sin especificar si se trata de un futbolista, un integrante del cuerpo técnico o un funcionario del club. El elenco de las camisetas coloradas, además ha señalado que se ha procedido con el respectivo aislamiento domiciliario, junto a sus familiares y que de momento ninguno de ellos ha presentado síntomas respiratorios. Tras cerrar la campaña en solo punto de la Juventus, Antonio Conte fue duro con los directivos del Inter. Estos 82 puntos no los merecemos los jugadores, el staff y yo. No me gustan los que se suben al carro. En el carro se está en lo bueno y en lo malo y lamentablemente en el Inter esto no ha pasado. Declaró el entrenador italiano. Y en Italia ya se empieza a rumorar su salida del cuadro Nero Azurro. Incluso la Gaceta de los Sport adelanta que su puesto podría ser cubierto por Massimiliano Alegre. El presidente del FC Barcelona en entrevista para el diario Sport se refirió a varios temas, entre ellos el de Artur Melo. Es inaceptable, es un acto de indisciplina, porque no hay ningún motivo que justifique de que él no vuelva al equipo ahora que vamos a jugar la Champions, pues habrá un tipo de sanción y multa. Además respondiendo sobre el fichaje de Neymar, el directivo culé fue claro. Este verano no habrá ningún intento por Neymar. En esta situación es inviable y tampoco el PSG lo quiere vender. Cuando le consultaron acerca de Lautaro Martínez dijo. A los jugadores del nivel de Lautaro no hay que descartarlos nunca. El Barça ha hablado con el Inter, pero las conversaciones están paradas por mutuo acuerdo. Solo es posible hacer operaciones con intercambio de jugadores, expresó José María Bartomeu. El Atalanta no contará con su máximo goleador de la temporada, Josep Ilicic, para los duelos de los cuartos de final de la Champions League contra el PSG. Debido a que el futbolista, según informa el corriero del Sport, no es convocado desde el 11 de julio por una situación personal que lo habría afectado psicológicamente.